No Él se confunde, esto no es solo uno Bueno, está buscando biking ¡Bueno! ¡Puñeta! Es domingo, Sunday Motherfucking Sunday Funday, Sunday Funday ¡Bien! Voy en camino a encontrarme Con el señor Eugenio Alias Yuyin García Voy en camino a encontrarme Con Yuyin Así que vamos a ir ¿Para dónde vamos? ¡Oye! ¡Fucking Drifte! ¡Yeah! ¡Drift! Inserta video de carro haciendo Drift Ahora ¡Mira! Es la que hay Lo que hay es que hoy es el Round 2 Vamos para allá Allá para Peredrift Allá con la gente de Peredrift De Peredrift Pa Peredrift Vamos para el Round 2 Del Pro Drift De la gente que corre en Drift ¿Qué? ¿Qué? Oye, esta es la h Fraktion Ni la sea, poñeta Hoy, esta Hoy, hoy la voy a pasar Yo realmente Yo realmente ¿Para que me cre出as? Realmente Realmente, no Hace麾 no estoy cubriendo nada de carro 不會 hace lo que les ofworks Pero no tiene nada que hacer hoy El drift siempre me ha encantado Llego para allá a vacilar y a joderle a sacar foto Y a bloguear mamabichos La idea entonces de esto es pasar la cabrón Subir para allá Este, ¿qué les cuento? Va a estar chillin Nos voy a guiar de aquí para allá Así que voy a joder con cojones en el carro Y lo voy a bloguear Hey Siri Call Eugenio Garcia No, call Eugenio Garcia Call Eugenio Garcia He said Eugenio 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 López de mentir, estaba saliendo, estoy en el tonal ¿Viste? 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 ¿Viste que me mientes? ¿Viste? Venga, vamos a dejarlo por Rondipo, ¿ok? ¿Por Rondipo? Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Un auspiciador de gafas, ya que yo las voto, así que ya lo sabes, la gente de Sol o de Oakland, no importa, o sea, puede ser la gafa más barata del mundo Henry Wood, Alexi, auspiciame, porque es que yo las voto y no sé, para el blog, viene bien, porque no sé, tú me las gafas y te anuncio, ¿me entiendes? ¿Tú me entiendes? La de los bus de plaza La que sea Muera, pues estoy aquí con Eugenia, perdón, con Eugenio Eugenio, nadie sabe que yo me llamo Eugenio Ahora lo saben, porque cuando te llamé ahorita, tuve que decirle a City Call, Eugenio García, y no se marcó La de bien pocas las personas que me conocen como Eugenio Y tuve que grabarlo, yo no sé por qué ahora, entonces tengo así guardado en mi celular Yo llegué aquí en Puerto Rico, cuando regresé Ay, ya el mal, más que nadie conoce Espera, ahí tenemos una de esas cosas que rompe El llegó ahí acelerando como si fuera Tumba y Predator Toretto Toretto, cabrón Esto es Paul Walker, mira la sonrisa Mira, vaya, como hace eso La sonrisa de Paul Walker Mira, dale suave, porque si vota un pistón, coge para acá, cabrón El secreto es que tiene un motor de Porsche, porque hace así En vez de así ¿A dónde vamos? Salinas Vamos a Salinas Speedway Salinas Speedway Drift Hoy es el evento, como lo dije ahorita, de cuando me dio camino para acá, pero a Eugenio no está Vamos a incluir a Eugenio ahora en el intro del video, le damos para el video y lo incluimos también Vamos para el ProDrift, el round 2 Es ProDrift, ¿verdad? PR ProDrift Anyway, estamos aquí montados, ¿cómo es que se llama este carro? Tiene nombre Hola Hola Un Ford Fiesta 2014 plus y es Turbo 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 Ok, esto se monta en el Mustang Dyno y se le da para abajo y hace como 60 segundos en el cuarto milla en el Dyno jajajaja jajajaja Vamos a empezar una serie 9 con DRAVING PUERTO RICO Tengo un tema Sí quiero hablar contigo Quiero tu opinión sobre Build not BOT Ahhh no pero podete Soltar es la idea, si la puedo soltar No, así no sirve Como muchos saben que los que siguen DRAVING PUERTO RICO Yo estoy armando el STI Pero yo no estoy armando físicamente el STI Lo otro está haciendo un mecánico Lo está haciendo un mecánico Claro, entonces esta conversación surge, ya que el otro día, pues yo estuve hablando con un muchacho y le digo, no mames, el Project Car, y él me dice, primero que no es un Project Car, y segundo que es Bot Not Built, y eso es una satisfacción, es como si compraras un carro de directo con más power. Entonces, pues ahí yo quedo en la, en la incógnita, en la duda, entonces yo digo, espérate, pues entonces realmente no es un Project Car, es como si fuera el dinero a comprar un carro, pero al mismo tiempo, básicamente yo estoy funding un proyecto, que obviamente va a ser mío, yo lo voy a guiar, pero yo no toco un carajo en el área del motor, entonces. Estamos llegando a Salinas, bueno mi gente, estamos aquí, llegando a la Salinas Speedway, para el evento de la PR Pro Drift, with Mr. McBride, and Jujín, de Drive in Puerto Rico. Jujín, desde IPA. Nos curamos, nos curamos de caminito ahí con esos dos STJs. Veneos por ahí con los dos STJs. Sacamos unas fotitos y un par de videos, van a ver videos de los STJs corriendo, ahora. Sacamos unas fotitos y un par de videos, van a ver videos de los STJs. ¿Qué les pareció eso? ¿Les gustó? Les gustó como, o sea, se ven bien, ¿verdad? ¿Viste ahí los flamoncitos que tira el azul? Es como si tienes un petarle en el culo, ¿verdad? Está chévere eso. Después lo sigue haciendo como por 20 millas y era como que cabrón, quítale, ya deje de grabar. O sea, ya, ¿sabes? Se va a romper. Esos tienen ganas de ser, de, 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 son seguetas. Eso es lo que es un seguetas, eso es un seguetas. Estamos aquí ya en Salinas, estamos en plena pista. Ahora va a empezar calificaciones de categoría PRO. Estamos aquí para empezar a jugar la foto, tú sabes. ¿Sabes lo que es? Pues puta acá atrás. Nos hizo un carado. No, 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 no. La presentación de las máquinas y de los drivers Todos los corredores con sus máquinas La presentación es ante el público que está aquí atrás Para que ellos puedan ver exactamente Qué es lo que va a estar corriendo y conozcan cada uno de los corredores Tenemos el logo de gringo aquí El mejor fotógrafo en Puerto Rico No, 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 gracias bro Música 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 Bueno, ya salimos de Salinas, me quedé sin batería en la cámara del vlog, sostengo el celular por si hay un cambio en la calidad de basura de la mierda de vlog esta, sepan y aquí están los muchachos, está Yuyi, a Yuyi le llegó la comida todos juntos, es como un man posteado, un man posteado de que llegó la sopa y la comida juntas, un man posteado de cojón, aquí están los STJs, ¿quién se fue a STJ hoy? Se fue a STJ, esas cosas que pasan, lo triste no es que te estillaron nada más, es que él es más lindo, te estillaron y es más lindo, aquí estamos, estoy cargando batería de esto con la pendeja esta de Nono que está por aquí, una pendeja bien cabrona que parece como una hostia que carga, una batería, todo es una batería realmente, de un STJs. Marique, ¿está buena la comida? ¿Qué están comiendo? Aquí. La porca, papá. Nos quemamos, nos quemamos como unos buenos hijos de puta, que perro perro, nos quemamos, bien chévere, salimos llenos de sal de allí también, por poco se me cae la cámara, a 80 millas por hora en el Expresso, o 60, qué sé yo, una fiesta RS, dentro de una fiesta RS, una fiesta RS, eso es fiesta, es una fiesta y la fiesta se quedó en la casa. Mil sin cosadas, mil sin cosadas ni que fuera un Honda, por lo menos no es un Honda, tiene un poquito más de clásico un Honda. ¿Cómo estás comiendo? Me regañaron. Ok, bye. 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 Bye.